Pa' mi mami, con tu party, este party es un safari Todo mira como baila, hoy tú andas con un animal Pa' mi mami, con tu party, este party es un safari Todo mira como baila, hoy tú andas con un animal Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí, ese sitio un safari que me gusta Cuando pone de pata, te piso a mirarla, dale a tome la calle Oye, pa' mi mami, cuando comí conmigo, para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente es tranquila y su nadie A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta J-Volvi J-Volvi J-Volvi